Los auténticos cuentos de hadas son todos iguales. La princesa, el héroe... Pero esta historia... ...es un poco diferente. Soy el asombroso, Maurice. Y siga tu habla. Pero claro, muchos lo hacemos. Muy bien, sal de allá. ¿Y qué papel tengo en tu historia? No eres tan guapo para ser de mi interés amoroso. Ni tan gracioso para hacer el toque de comedia. Bien, iré por mi bolso de aventuras. ¡Es hora! Creo que la amo. Parece un pueblo de... ...oportunidades. Es silencioso. Llega una peluda historia. Ninguna rata vive aquí. Con un ronroneo de intriga. A esta no lo creemos. Huele como a... ...a misterio. Debe haber una pista que desarrolle la trama. El mundo no sigue una trama. Las cosas solo pasan. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Porque caí de cabeza. Emilio Treviño como Kate. No crean lo que encontramos. Gaby Mesa como Malicia. Y Rockstar como el jefe. ¡Qué emoción! Gabriel Barreche como Maurice. No se preocupen. Un gato... ...siempre cae de pie. ¡Ah! ¡Ah! ¡Morís! ¡El asombroso... Maurice! ¡Debes pedear contra él! ¡Vengan a mí! ¿Qué? Deben averiguar el resto ustedes mismos. Las aventuras de Maurice. No es un cuento de hadas como los demás. Consejo importante. No coman una rata que se comió algo, que se comió algo que la mató.